Carnavalito ha venido, carnavalito ha venido Trayendo a la diversión, trayendo a la diversión Esto es una vez al año, esto es una vez al año Que nunca te olvidarás, que nunca te olvidarás Esta semana aprovecho, esta semana aprovecho Canto, bailo y como bien, canto, bailo y como bien Muchas gracias pues señores, muchas gracias pues señores El cariño que me dan, el cariño que me dan Música ¿Con qué te puedo pagar? ¿Con qué te puedo pagar? Solo te haré bailar, solo te haré bailar Cantando los carnavales, cantando los carnavales A tu casa alegraré, a tu casa alegraré Música Si Dios me presta la vida, si Dios me presta la vida Para el año estoy acá, para el año estoy acá Tomando la rica chicha, tomando la rica chicha En tu puerta cantaré, en tu puerta cantaré Agradecida me voy, de esta bella ocasión El cariño que me dan, lo llevo en mi corazón Agradecida me voy, de esta bella ocasión El cariño que me dan, lo llevo en mi corazón Agradecida me voy, de esta bella ocasión El cariño que me dan, lo llevo en mi corazón Agradecida me voy, de esta bella ocasión El cariño que me dan, lo llevo en mi corazón Música 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 Música